Hoy 24 de mayo celebremos en la fe la fiesta litúrgica de María Auxiliadora, fiesta instituida por el Papa Pío VII luego de estar desterrado y prisionero por cinco años por orden del emperador Napoleón. Durante ese tiempo el pontífice dedicaba sus oraciones a María Auxiliadora. Al ser liberado ingresa Roma un 24 de mayo de 1814. Esta advocación mariana es amada en todo el mundo, siendo Don Bosco uno de los principales difusores de esta devoción y que solía decir, en el cielo nos quedaremos gratamente sorprendidos al conocer todo lo que María Auxiliadora ha hecho por nosotros en la tierra. Auxiliadora.